Listo chicos, comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Les comentaba que ya vimos bastante de potenciación, la definición, vimos un poquito de las propiedades, resolvimos ejercicios interesantes en la clase anterior. Aquí nos quedaron estos ejercicios de tarea, no sé si hay alguien que los haya hecho, que tenga alguna duda en algún ejercicio puntual, o los vamos haciendo al azar. De estos no los voy a hacer todos en esta clase, porque están demasiado fáciles para ustedes. Hola María Esther, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? Hola. Ahí va llegando María. Entonces, este, nada muchachos, vamos a hacer algunos ejercicios aquí al azar, de estos, y después pasamos a lo que vinimos hoy, a la clase de verdad. Este es el calentamiento. Hagamos el ejercicio C, por ejemplo. ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda con esto? O Valeria, ya que Valeria después dijo que no podía participar, vamos a empezar con Valeria. Ay, no. Hay que ver que el calentamiento antes de descansar esa linda voz. Vamos a ver, Valeria. ¿Qué podemos hacer aquí con este ejercicio? Pasar la fracción. Correcto. Siempre que tengan decimales, a mí me dan miedo los decimales, los paso a fracción. ¿Cómo convertimos el 2,7 en fracción? 27 elevado a 10. 27 sobre 10. Bien, todavía tengo sueño, profe. ¿Se puede simplificar eso o no se puede simplificar? Creo que no. No se puede. Ok. Porque el 10 se puede vivir entre 2 y entre 5, el 27 se puede vivir entre 3, pero ninguno se puede vivir entre el mismo número. Muy bien. El 0,3, ¿cómo lo convertimos a fracción? 3 sobre 10. 3 sobre 10. Y esto queda a las 7. Y ahora, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué propiedad podemos aplicar ahí? ¿División de potencia igual denominador? No, ya va. Esa propiedad que me dijiste no existe. Porque división de potencia es de igual base o potencia de una división. Se puede sacar del paréntesis primero. Ok. Podría aplicar la potencia de la división. Lo sacas del paréntesis primero, lo que dice Ami. Si tú sacas el paréntesis, esa no me gusta mucho, porque va a ser como más largo, pero no importa. Perdón. No me gusta mucho, porque va a ser un poco más largo, pero no importa, porque es válido. Y al final es eso lo que yo quiero que ustedes hagan. Que lo sepan hacer. Como sea, pero que lo sepan hacer. Entonces me queda 27 a la 7, sobre 10 a la 7, dividido entre 3 a la 7, sobre 10 a la 7. ¿Se entiende eso? Pero queda igual, profe. Prácticamente lo mismo. No es lo mismo, pero es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿qué puedes hacer ahí? Es que lo que pasa es que ambas tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es que no sé si se puede hacer chachá. Ok. Se puede hacer chachá porque ahora, así como está escrito ahorita, ahora es una división de fracciones. Anteriormente no podías hacer chachá. ¿Se entiende? Ya, aquí, antes, no podías hacer chachá porque no era una división. Primero tienes que resolver la potencia. ¿Qué fue lo que hizo Ami? Entonces, ahora sí es una división de fracciones y ahí se hace chachá. ¿Ok? No es que vas a multiplicar 27 a la 7 por 10 a la 7, sino que lo dejas indicado porque se va a simplificar. Lo dejas indicado porque se va a simplificar. ¿Qué te queda? 27 a la 7 por 10 a la 7 en el numerador, ¿verdad? Sí. ¿Y en el denominador qué te queda? Me quedan 3 a la 7 por 10 a la 7. ¿Y ahora qué se puede simplificar ahí? Yo puedo simplificar los denominadores. ¿Cuáles denominadores? Es que todos son 7, 1 con 1, ¿no? No, esos son los exponentes. Es normal que uno le cambie el nombre a las cosas. Este, Valeria, pero el nombre de los 7, ahí, todos los que son 7, son exponentes. Esos son los exponentes. Los denominadores son los números que están abajo en la fracción. Esos son los denominadores. Ahora, tú no puedes cancelar un 7 arriba con un 7 abajo porque no estás multiplicando, Valeria. Lo que se simplifica cuando tienes una fracción es algo que esté multiplicando arriba y algo que esté dividiendo abajo. O sea, tienes que agarrar uno de los que está multiplicando y uno que está multiplicando abajo también. ¿Sí se entiende? Sí, entonces serían el 27 con el 3 y el 10 con el 10. Ok, ahí tienes que tener cuidado. Ahí tienes que tener cuidado. No siempre va a ser así, pero en este caso te sirve. En este caso te sirve. Primero, el 10 a la 7 tiene, es el mismo número que 10 a la 7 abajo. Entonces, ahí se simplifica, de cajón. 10 entre 7, perdón, 10 a la 7. Entre 10 a la 7, eso da 1. Se simplifica completo. ¿Se entendió? Se me va. Pero, aquí tienes que tener cuidado. Si fuese en distinto denominador, o perdón, distinto exponente, no lo puedes hacer así. En este caso, sí puedes como que encerrarlo todo en una misma potencia y divides 27 entre 3. ¿Ya? Que es lo mismo que simplificar esa fracción entre 3. ¿Cuánto te quedaría, Valeria, si simplificas entre 3? 9. 9 elevado a cuánto? A 7. A 7. Y listo. ¿Ya? Habrá gente que diga, profe, queda 9 sobre 1 elevado a la 7. Es lo mismo. ¿Ya? 9 a la 7. 1 elevado a la 7 en el denominador. Es lo mismo. ¿Ya? Eso no importa. Por eso yo escribo 9 a la 7 en la más. Porque el 1 dividiendo no me afecta en nada. ¿Se entendió este ejercicio, muchachos, o fue muy rápido? ¿Qué opinan todos los demás? Ami, Scott, María y Aranda. ¿Vamos bien? Bien. Ya es como puso manito arriba. Ok. Ahora voy con María Esther. A ver, María Esther. Activa ese micrófono y me vas a ayudar con el ejercicio G de gato. Ok, María. Primero, ¿qué hacemos cuando tengo decimales? No sé. ¿Estás bien, María? ¿Estás llorando o te estás riendo? Estoy llorando. Pero, ¿está todo bien? Sí. Ya. Ok, yo te ayudo, María. Digamos. Aquí tenemos un decimal, 0,6. Tenemos 0,6. Tú lo tienes que pasar a fracción primero, ¿ok? Porque a mí me dan miedo los decimales. Pero tengo mucho miedo a los decimales. No me gustan las operaciones con decimales. Yo prefiero trabajar con las fracciones. En este caso, por ejemplo, el 0,3, que se parece bastante, lo convertimos a tres décimos. ¿Por qué? Sí. Porque se escribe el número completo sin la coma y se divide entre la unidad seguida de ceros. ¿Estamos bien? Ok. ¿Ya? Entonces, el 0,6 sería seis décimos. ¿Eso se puede simplificar, María Esther? ¿O no se puede simplificar? No. ¿No hay ningún número? No, el 2, el 2, el 2. El 2. Muy bien. ¿Cuál es la mitad de seis? Tres. Tres. ¿Y cuál es la mitad de diez? Cinco. Cinco. Perfecto. Tengo ahí tres quintos elevado a la seis. Está un poquito feo porque me gusta rayar mucho, pero se entiende que es tres quintos elevado a la seis. Y eso está multiplicándose con el 0,3 a la cuatro. Pero convirtamos el 0,3 en fracción. ¿Cómo lo convertimos en fracción? Tres décimos. Tres décimos. Y eso está a la cuatro. ¿Correcto? Sí. Conchernos, ahora que lo veo, no sé si me convenía llevarlo a tres quintos, pero no importa. Ya lo hicimos. Ahora, porque se me ocurrió otra forma distinta de hacerlo, pero no importa. Ahora, para resolver esto, yo no puedo multiplicar las fracciones así como están, sino que tengo que primero resolver las potencias. El 6 se le aplica al numerador y al denominador. Y me queda 3 a la 6 sobre 5 a la 6. ¿Correcto? Sí. ¿Ya? Y del otro lado me queda multiplicado por 3 a la 4 dividido entre 10 a la 4. ¿Estamos bien? Sí. Ok, María Esther. ¿Y ahora cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? ¿Qué podemos hacer ahí? El de arriba es, creo que es 3 elevado, 3 a la 10. Muy bien. ¿Y en el denominador qué podemos hacer ahí? No sé. Ok. Aquí hay un problema, ¿verdad? Que el 5 está elevado a la 6 y el 10 está elevado a la 4. O sea, son distintas las bases y los exponentes. No hay nada que me sirva ahí. Pero, ¿qué sucede? Que el 10 yo lo puedo descomponer de manera que aparezca un 5. ¿Cómo puedo descomponer el 10? ¿Qué factores tiene el 10? ¿Qué números multiplicados me dan 10? 2, 5. 2 y 5. Entonces, si escribimos el 10 como 2 por 5, el 4, que es el exponente, va para el 2 y va para el 5 también. ¿Se entiende? Me queda el 2 a la 4 multiplicando y me va a quedar 5 a la 6 por 5 a la 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es 5 a la 6 por 5 a la 4? 5 a la 5, 5 a la 4. Espérate. 5 potenciado a la 10. Correcto, 5 a la 10. Entonces, esto es simplemente eso. Ya lo descompuse por completo en cuanto a factores primos. Porque está el 2, está el 5 y está el 3. Los 3 son números primos. 3 a la 10 dividido entre 2 a la 4 por 5 a la 10. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio, muchachos? ¿Los demás? ¿O vamos bien? Muy bien, María. Muy bien ahí, María Esther. Cuenta conmigo por cualquier cosa. Así que puedo ayudarte en algo, ¿ok? Ahora, vamos con el ejercicio I. Este está demasiado fácil. Y después vamos con la L. ¿Quién me ayuda con el I? Es el más fácil de todos. Aprovechenlo. Yo. Ajá, a mí aprovecho. A ver, Ami, ¿qué se puede hacer ahí? Primero se convierte en fracción. ¿Ya? ¿Qué fracción es el 0,8? Es 8 sobre 10. Ok. Simplifique de una vez. 4 quintos. 4 quintos. Perfecto. Ese debería saberse en la memoria, ¿ok? Igual que el 0,6, también debería saberse en la memoria. Este. Entonces. 4 quintos elevado a la 9. Dividido entre. Otra vez 4 quintos. Elevado a la 5. ¿Y ahora qué podemos hacer aquí? Ami. Dividirlo. Dividir. Ajá. ¿Qué me quedaría? ¿Qué escribo ahí? Pues. 4. Sería. El método de la. De. La doble C. O sea, la X. No puede. No. O sea. Si le colocas el 5 a cada uno. Y el 9 a cada uno. Podrías aplicar cha cha. Pero. Así como está. No deberías hacerlo. Si no. Primero. Separando las potencias. O sea. Les ponete a cada uno de ellos. Y después. Pero no te conviene a mí. No te conviene hacerlo así. Porque es doble trabajo. Aquí hay algo mucho más fácil. ¿Qué cosa? Si no es potencia de la división. Que es lo que me estás diciendo tú. Colocar al exponente cada uno. Lo que te queda es la división de potencia. Igual base. Ahí las bases son iguales o no. Sí. Ambas son 5. No. Las bases. No los denominadores. La base es lo que está. Ah, ya. Dentro de la potencia. En el paréntesis. ¿Me entiendes? Cuatro quintos enteros. El cuatro quintos. Exactamente. Entonces. Si tienes división de potencia igual base. ¿Qué se hace? Se resta el exponente. Correcto. Se coloca la misma base. Y se restan los exponentes. ¿Qué te queda a mí? Elevado a la cuatro. O sea. Cuatro quintos. Elevado a la cuatro. Elevado a la cuatro. Esa es la respuesta. Es mucho más fácil hacer esto. En cambio. Si tú te ponías a descomponer los. ¿Cómo se llama? Los. Las. Los exponentes. Multiplicabas. O sea. Dividías la fracción. Haciendo el cha-cha. Simplificabas. Dividías potencia igual base. Te ibas a complicar todo. Iba a ser mucho más largo. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Tienen que tener ustedes la mente abierta. Para ver qué opciones tienen. Y cuál es la mejor. ¿Ya? No es fácil. Eso lo gano yo con la experiencia también. ¿No? No es fácil. Uno no nace con eso. Eso lo gano yo por la experiencia. Pero. Mientras más ejercicio practique. Se va a ir dando cuenta. Conchale. Este ejercicio lo puede hacer más fácil por aquí. Y ahí se va a dar cuenta. De. De qué método les conviene más. Ahora. Voy con. Scott. O Aranda. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice yo? Rápido. Rápido. Yo. Ajá. Scott dijo yo. Muy bien, Scott. Primera. Primera. condición. Si tengo un decimal. ¿Qué hago? En el. En la L. Es. Dieciséis. Y abajo. Diez. Ok. Simplifica de una vez. ¿Qué le queda? Eh. Un cuatro y un uno. No. Ah. Dieciséis décimo. Dieciséis décimo. ¿Qué te queda si lo simplifica? Ah. Ocho quintos. Eso es. Ocho quintos. Perfecto. Elevado a la ocho. Dividido entre cero coma cuatro. ¿Qué fracción es? Eh. Cuatro y diez. Cuatro décimos. Ah, bueno. Simplifique, perdón. Simplifique de una vez. Si es cuatro décimos, ¿qué me queda? Al simplificarlo. Eh. Uno, uno y un cinco. No. Otra vez. Dividiendo entre dos. ¿Qué te queda? Ah. Eh. Dos quintos. Dos quintos. Ahora sí. Muy bien, Scott. Y esto está elevado a la ocho. Y ahora, ¿qué propiedad de potenciación puedes aplicar aquí, Scott? Eh. ¿Qué propiedad de potenciación podemos aplicar ahí? Potencia de una división. Ok. Potencia de la división. Porque tiene la misma, el mismo exponente. Perfecto. ¿Qué me quedaría si yo aplico la potencia de la división? Ah. Eh. Lo mismo, pero sin. Eh. Paréntesis. Ok. Ahí hay dos formas de aplicar esa misma propiedad, Scott. Fíjate. Tú podrías quitar los paréntesis, que es lo que me estás proponiendo tú, creo yo, que es eso. Quita los paréntesis y le coloca el exponente ocho. Al ocho y al cinco. Y al dos y al cinco también. Eso puedes hacerlo. Bueno, la otra opción, que me parece mejor todavía en esta, eh, que era la que le iba a decir aquí a, no me acuerdo quién fue que me ayudó con este, Valeria. O sea, le iba a decir aquí a Valeria, pero Valeria se fue por ese método. Entonces, voy a aprovechar de decir todo a ti ahora. Me parece más fácil, si tengo el mismo exponente, meter todo eso en un solo paréntesis. ¿Sí me entiendes? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahí. Meto todo eso en un solo paréntesis. Me queda así. Ocho. Ocho quintos. Dividido entre dos quintos. Todo esto elevado a la ocho. Y ahora tengo una división de fracciones. ¿Cómo resuelvo esa división de fracciones, Scott? Se da vuelta el segundo. Correcto. Y se multiplica. Correcto. Se multiplica por el inverso. Y ahora, ¿qué puedes simplificar ahí, Scott? El cinco. El cinco se me va. ¿Y qué más? Y bueno, quedan cuatro. Perfecto. Ocho entre dos es cuatro. Elevado a la ¿cuánto? Elevado a ocho. Elevado a ocho. Y murió. Muy bien, Scott. Excelente. ¿Todos entendieron lo que hicimos aquí? ¿O hay dudas? Se entendió. De hecho, es más rápido. Es mucho más rápido por ahí. Pero yo creo que dije que había otro método más fácil cuando tú lo hiciste. Pero, este, nada. Al final, dejé que tú lo hicieras. Pero les enseño el truco. Este es el truco. Para mí es más fácil hacerlo así que hacerlo así. ¿Ok? Este, de todas maneras, cualquiera de las dos es válida. Yo lo dije. Yo lo dije cuando Valera estaba haciéndolo. Bueno, cualquier forma es válida. No importa si es por el camino largo o por el camino corto. Es válido. Ahora, me falta aranda. Así que vamos a dejarle el ejercicio J. Aranda. ¿Qué decimal es el 0,5? Perdón, al revés. ¿Qué fracción es el 0,5? 5 sobre 10. Simplifique de una vez. ¿Qué le queda? 1 sobre 2. Correcto. 1,5 elevado a 3. ¿Y qué propiedades puedes aplicar en esa segunda fracción? El inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo. Porque está el exponente negativo. Muy bien. Y además, ¿esa fracción va a quedar positiva o negativa? ¿Por qué negativa? Positiva. O sí. No lo sé. ¿Por qué negativa? ¿Por qué negativa? ¿De qué depende que quede positiva o negativa? Del exponente. Si es impar o par. Ajá. En este caso, ¿el exponente es par o impar? Impar. Entonces, ¿qué edad? Negativo. Negativo, dice Ami. ¿Quién más está de acuerdo con Ami? Todos participan en esta. Este es el tipo de preguntas que me gustan a mí. Cuando los pongo en guerra. ¿Qué dice Valeria? ¿Qué dice María Esther? Aranda y Scott. A mí me dice que esta fracción, como está elevado a la 3, que es un número impar, queda negativo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Será negativo o será positivo? ¿Qué dice? No, es negativo. Negativo, dice Aranda. Ok. ¿Qué opina Valeria, Scott y María Esther? ¿Es negativo también o es positivo? Ajá. ¿Tiene que decir algo? Es negativo. Es negativo, dice Valeria también. Ajá. Scott y María Esther son los únicos que faltan. ¿Creen que es positivo? ¿O creen que es negativo? Positivo. ¿Por qué positivo, Scott? Bueno, no sé, no recuerdo. Ya, recuerda que depende del exponente. María Esther, ¿qué opinas tú? ¿Positivo o negativo? Positivo porque al exponente le agregamos el inverso multiplicativo. Ok. El inverso multiplicativo significa voltearlo nada más, ok. No cambiarle el signo. Tenga cuidadito ahí. Inverso multiplicativo significa voltearlo. Si yo tenía 9 quintos, inverso multiplicativo es el 5 novenos. Yo no le cambio el signo por eso. Ok. Pero, profe, ahí dice que le cambia el signo al exponente. Ah, claro. El exponente va a quedar positivo, sí. El exponente va a quedar positivo. Yo me refiero a la fracción, que aquí está negativa. Yo quiero saber si aquí queda negativa o positiva. ¿Ya? Me refiero a la fracción, no al exponente. ¿Ya? Es verdad lo que me dice María Esther. Y ese exponente, muchachos, va a quedar negativa. Cuidadito ahí, Scott. Queda negativa porque el exponente es impar. Va a quedar siempre positivo cuando sea par, nada más. Pero el 3 es un número impar y por eso todo esto va a quedar negativo. Ya yo lo que hago es que resuelvo ese negativo y lo dejo por fuera. Vamos a escribirlo aquí adelante. Lo dejo por fuera de los paréntesis porque ya los resolví. ¿Se entiende? Dígame, María. ¿Y cómo es que había explicado que era cuando el negativo estaba fuera del paréntesis? Era como el único caso, ¿no? Es cuando no tengo paréntesis. Por ejemplo, aquí, menos 2 a la 4. Si yo lo escribo así, menos 2 a la 4, la gente cree, ¿no? El exponente es par, por lo tanto eso va a ser positivo. Y ahí no. Porque ahí el exponente no afecta al negativo. Esa es la excepción. ¿Sí se entendió, Valeria? Sí. ¿Ya? Esa es la excepción. Ahora, en este caso, sí. Es impar y de cajón va a ser negativo. Ahora, en este ejercicio, Aranda, ¿qué propiedad podemos aplicar? Lo que hicimos en el ejercicio de abajo. La división de eso. La potencia de la división. O sea, tú dices esta. Ajá. Correcto. Se puede colocar todo eso en un mismo paréntesis. Y si quiere, le mete hasta el negativo. Pero no sé, yo prefiero dejar el negativo afuera. Un medio dividido entre 5 novenos elevado a 3. Y ahora, ¿cómo se hace la división de fracciones? Cha-cha. Cha-cha. ¿Quién me va a quedar arriba? ¿Quién me va a quedar arriba? El 9. El 9. Perfecto. Y va a estar negativo. Vamos a poner de una vez 9 a la 3. Dividido entre... ¿Cuánto? Y abajo el 10. 10 a la 3 también. Ajá. ¿Ya? Para que quede bien simplificado de una vez. Muy bien ahí, Aranda. Te pregunto, Aranda. ¿No te da negativo ese 10, profe? No. Hay un solo negativo, ¿ok? El negativo lo puedes escribir arriba o en el medio. No abajo. Ah, cierto. Cierto, cierto. Arriba o en el medio. No abajo, ¿ok? Abajo. O sea, de poder puedes, pero es poco estético. A los matemáticos no nos gustan las cosas feras. Nos gustan las cosas bonitas. Arriba o en el medio. Y yo prefiero que sea... Ay, pero no... Yo prefiero que sea arriba porque si lo pones en el medio se puede confundir con la rayita de la fracción. Que a veces pasa en los libros. Por ejemplo, aquí, fíjate. Dos, o sea, es menos dos quintos. Pero pareciera que fuese la rayita de la fracción muy larga. ¿Entiendes? En cambio, si tú lo escribes arriba, no hay lugar a confusión. ¿Se entendió? Y ahí estamos listos. Pero sí, es poco estético escribirlo abajo. Ahora, terminamos esta ronda. Este era el calentamiento. Los demás ejercicios los voy a dejar a ustedes de tarea. Y ahora pasamos al ejercicio de verdad. Le iba a preguntar a Aranda. Aranda, tú tienes... Cuando me dices cha-cha, es porque lo tienes ahí a la vista. ¿Tienes el formulario a la mano con la forma que yo le explico? ¿O te lo aprendiste del primer día? Me lo aprendí del primer día. El equis y el cha-cha. El equis y el cha-cha. Está buenísimo, buenísimo. Eso es. Pues me contento que te lo aprendas así tan rápido. Eso está buenísimo. Ahora, vamos aquí con el siguiente ejercicio. Ahora, muchachos, fíjense que pasamos al siguiente nivel. Aquí ya estamos en ejercicios algebraicos. ¿Qué significa expresión algebraica? Significa que yo tengo operaciones matemáticas que involucran números y letras. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la base es X. El exponente es A más 3B. El 3B se sobretende que el 3 está multiplicando la B. ¿Ya? Ahora, pregunto. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí en esta multiplicación? ¿Quién me ayuda? Multiplicación de potencia de igual base. Correcto. ¿Qué se hace si tengo multiplicación de potencia de igual base? Se suman los exponentes. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, aquí ustedes tienen que saber sumar algebraicamente. Yo tengo que sumar A más 3B con 5A menos 4B. ¿Ustedes saben sumar eso? ¿Cuánto dará Aranda? ¿Qué se suma ahí? Ami, Valeria, cualquiera de ustedes que me diga. ¿Qué me queda si yo sumo? A más 3B más 5A menos 4B. Profes, que no sé si se juntan. O sea, sería como 6A. No sé. ¿Por qué 6A? Porque tengo 5A y la del otro lado. Correcto. Son 6A. ¿Y las B? ¿Cuántas van a quedar? Menos B. Menos B. ¿Quién lo dijo? Yo, Ami. Ami, muy bien, Ami. Queda menos B. Menos una B, que es lo mismo. ¿Ya? Aquí yo lo que estoy sumando, muchachos, son los términos semejantes. ¿Qué significa términos semejantes? La misma letra elevado a la misma potencia. La A con la A son términos semejantes. Y la B con la B son términos semejantes también. Vamos a ponerlo aquí. Esta B. Entonces, lo que tienes que saber sumar los coeficientes. ¿A qué llamamos coeficiente? Al número que está multiplicando delante de esas letras. Entonces, yo sumo 3 menos 4 es menos 1. Y 1 más 5 es 6. ¿Se entendió esto o hay dudas? ¿Se entendió o hay dudas? Vamos a escribir aquí el nombre de esto. Esto es adición de términos semejantes. Pero fue una pregunta. Dígame. Vamos a ver pronto los productos notables. De hecho, en uno de estos ejercicios viene un producto notable. Pero hay otra forma de hacerlo sin producto notable. Pero sí, esto va a venir pronto. Ya lo que estamos viendo aquí es una introducción al álgebra. Ami. Esto es una introducción al álgebra. ¿En el colegio ya te están dando productos notables? Sí. Ya. ¿Pero empezaron hoy o empezaron hace tiempo? La semana pasada. La semana pasada. Ok. Lo que te digo. Primero necesitamos ver potencias. Yo creo que me queda esta clase y la otra de potencias. Concha, después vienen raíces. Vienen raíces. Y ahí vamos a ver algunos productos notables. Pero no es el tema de productos notables todavía. Falta un poquito para ver productos notables. Pero ahí vamos a ver algunos productos notables. Lo que te digo, Ami. Productos notables se va a ver muy rápido. Es en el curso de M2. Ahí vamos a ver productos notables la semana que viene. De una vez. Entonces, si quieres entrar al curso de M2. Ah, pero yo creo que ahí tienes un choque de hora. No, prefiero seguir aquí porque de todos modos veo temas que antes yo nunca había visto. Entonces, es mejor por eso dominarlo. Vas nivelando a mi ritmo. Que mi ritmo no es lento tampoco, Ami. Tú vas súper bien aquí. Porque mi ritmo no es lento. Yo les voy dando un poquito de todo, desordenado, pero a buen nivel. Ahora, aquí venimos. Este, como les digo, es una introducción al álgebra. Lo que estamos haciendo aquí hoy. Y por eso necesito que se aprendan las dos reglas de oro del álgebra. Dos reglas del álgebra. Que yo los explico a mi manera, como siempre. La primera regla es arepa más arepa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dos arepas. Dos arepas. Eso es. Esto es adición de términos semejantes. ¿Qué estoy haciendo yo? El coeficiente de las arepas es uno. Entonces yo digo, una arepa más una arepa son dos arepas. Le dejo el mismo nombre. ¿Se entendió esto? Una arepa más una arepa son dos arepas. Y la segunda regla es la de la multiplicación. Y quiero que se la aprendan por separado. Por eso le pongo otro nombre. Esto es, ojo por ojo. Termino ustedes, ojo por ojo. Un cuadrado. Ah, ya yo pensé que Valeria me iba a decir diente por diente. Porque es que las mujeres son muy vengativas. De una vez yo. Las mujeres piensan de una vez diente por diente. De una vez, vale. Yo no sé por qué. Las niñas de mi curso siempre son así. Pero yo no soy vengativo. Yo soy una persona pura paz y amor. Eso es una difamación lo que está haciendo el profe. Yo soy pura paz y amor. Y además Scott también se nota que es un buen muchacho. ¿Verdad? Las mujeres son las que son vengativas aquí. Yo no sé por qué. Entonces, ¿qué se hace? Ojo por ojo. Es ojo al cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué propiedad estoy aplicando ahí? Esto es multiplicación de potencias de igual base. Ojo a la 1 por ojo a la 2. Perdón. Me equivoqué. Ojo por ojo a la 1. Los exponentes se suman. Dejo la misma base. Perdón. Dejo la misma base. Y sumo los exponentes. Da 2. ¿Ves? Entonces, cuidadito con que ustedes me digan ojo por ojo, diente por diente, muchachos. Ya de aquí para adelante, ojo por ojo es ojo al cuadrado. ¿Se entendió o hay duda? Ahora, ¿estamos bien con esto? Anoten las dos reglas del álgebra, que las vamos a usar mucho de aquí para adelante. ¿Ya? Nosotros hasta ahora habíamos visto puro número. Ahora vamos a empezar a ver letras. Este, muy bien con este ejercicio, chicos. Fíjense que aquí combinamos un poquito las dos. Hicimos multiplicación de potencias de igual base, pero además nos tocó sumar términos semejantes en los exponentes. Ahí terminamos. X a la 6B. Perdón. X a la 6A menos B. Ahora voy con el segundo ejercicio. ¿Quién dice yo con este? Este está facilito. Vale. ¿Qué propiedad podemos aplicar ahí? ¿Con el B? Ajá, con el ejercicio B. Igual sería multiplicación de potencias de igual base, ¿no? Correcto, pero tienes que agarrar los que tienen igual base. La A con la A. Sí, la A con la A y pues se suman el N más 2 y el 5N. ¿Y cuánto da eso a mí? Daría 6N más 2. 6N más 2, muy bien. 6N más 2 por la B. Pero, ah, sí, mira, es que el A y el B pertenecen al mismo, es el mismo, ¿cómo es que se llama? La misma expresión. Correcto, pero se está multiplicando, ¿no? Sí. Si se está multiplicando, fíjense que aquí no hay puntico, pero yo puedo suponer que se está multiplicando. Es lo mismo. Y cuando se está multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Entonces, ahora me toca multiplicar B por B. Pero es B a la 3M menos 5 por B a la 86M más 10. ¿Cuánto da eso? Sería 89M más 5. Exactamente. B a la 89M más 5. Pregunto, muchachos. ¿Todos estamos entendiendo bien aquí esto? Scott, María Esther, Aranda, Valeria. ¿Todos entenderon este ejercicio o hay dudas? Díganme la verdad. Este ejercicio no está tan fácil. Yo sí entendí, profe. Ajá. Valeria dice sí. Scott también dijo manito arriba. María Esther, ¿se entendió o no se entendió? Se entendió. Se entendió. Entonces, cuidadito. Estamos multiplicando potencia igual base. Se deja la misma base que es la B y se suman los oponentes. Pero cuando van a sumar los oponentes, tienen que sumar solamente los términos semejantes. Es decir, 3M con 86M son 89M. Y luego, menos 5 más 10, que son números, términos independientes de eso. Menos 5 más 10 es más 5. ¿Ves? Ahora, tercer ejercicio. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí para resolver el ejercicio C? ¿Quién dice yo? Yo ya no diré yo porque estoy interviniendo demasiado. No importa a mí, no importa. Ya cuando yo vea que estás interviniendo demasiado, que los demás no hablan nada, ahí yo te mando a callar. Pero por ahora, no hay necesidad de mandarte a callar. Si quieres hacerlo tú, no hay problema. Primero, se multiplica el que está afuera por los que están dentro. O sea, quedaría XN por X3N por XN y por menos 3X4N. Así. Correcto. O sea, el que está afuera del paréntesis multiplica a todos los que están sumando dentro del paréntesis. Eso se llama propiedad distributiva, muchachos. Eso se llama propiedad distributiva. No lo voy a escribir porque sería innecesario. Vamos a hacerlo de una vez. X a la N más 2 por el primer término a mí, ¿cuánto da? 4N menos M. No, ahí hay un error. X a la 4N, está bien, pero la M está mal. ¿Cuántas M te quedan? Ah, no, no, sí. Más M. Más M. Me había confundido. Muy bien. Ahora, pongo el signo más porque aquí se están sumando. Más X a la N más 2M multiplicado por X a la N más M. ¿Cuánto es eso? 2N más 3M. 2N más 3M. 2N más 3M. Muy bien. Menos, porque lo otro está restando es aquí. Multiplicamos. ¿Qué me queda? Dilo completo a mí, que tú me estás diciendo solamente los exponentes. Dilo completo. ¿Qué es lo que te queda? 3X elevado a la 5N más 4M. 3X elevado a la 5N más 4M. ¿Todos entenderon este ejercicio? ¿Estamos bien? Ahora voy, voy a empezar a hacerlo dedocráticamente. Dígame. ¿Alguien me habló? Sí, yo Valeria ya, aparte de esta hora ya no puedo hablar. Pero ya no puedes hablar o quieres hacer el último. No, ya no puedo hablar, profe. Ya, ya está tarde Valeria. Ok, Valeria. Te espero tus respuestas entonces por el chat. Ok. Y Valeria, te voy a enviar a ti hoy, a ti, un ensayo de 54 preguntas. De todo lo que hemos visto en números. Ya todos los demás muchachos ya lo tienen. De la PAE, pues. Entonces trata de hacerlo en la media de lo posible. La idea es que lo hagan en una hora y media, como máximo. Debería salir en menos, en menos de una hora y media. Pero es normal si te tardas 5 horas, 10 horas, 20 horas, no importa. La idea es que lo hagas lo antes posible y me lo envíes. ¿Ya? Así que pendiente. Te lo voy a enviar al terminar esta clase. Los demás, si lo quieren, también se los envío. Pero van a haber algunas cositas ahí que no hemos visto todavía. En este curso. Pero no tengo rollo. Me pueden enviar bastante. Todos los ejercicios que ustedes quieran, se los tengo y se los puedo enviar. Ahora. Voy con Aranda. A ver, Aranda. El ejercicio D. ¿Qué me quedaría? ¿Qué propiedad podemos aplicar aquí? Sumar el 5A más el 4A. ¿Sumarlos por qué? Porque el 5A al lado tiene un más. No es por eso. Aquí la propiedad que aplico es multiplicación o división de potencias de igual base. Ah, entonces sí se restan. Es división. Por eso se restan. Muy bien. Entonces, yo dejo la misma base. Vamos a escribirlo aquí abajito mejor. Para que no se confundan con el otro. Dejo la misma... Es más, vamos a escribirlo un poquito más a la derecha. Dejo la misma base y resto los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Acuérdense de ese apellido. Entonces, tengo 5A menos 4A. ¿Cuánto es eso? 1A. Ajá, 1A. Después. 7B menos menos 4B. Ah, ya entiendo, profe. Creo que ya entendí lo que usted está diciendo ahí. Cuando es división, como que se le cambian los signos a todo el que está al lado. Exactamente. Al que está a la derecha o al que está abajo. O sea, sería... Ajá. 7B menos menos 4B. ¿Cuánto da? ¿Menos 3? No es menos 3. Sería más bien. Se explicaría más fácil si fuera 7B más 4B. Correcto. Queda como 7B más 4B. Pero yo lo digo con el doble menos para que se entienda. Para que se entienda. ¿Ves? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, Aranda? Tú tienes que restar 7B menos menos 4B. ¿Ya? Es decir, el menos 4B está restando. Pero está restando no porque esté negativo, sino que lleva una resta antes del negativo. ¿Se entiende eso, Aranda? Y todo. Y sí. ¿Ya? Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más. Y 7B más 4B, ¿cuánto es? 7B más 4B, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 7B más 4B? 11B. 11B. Perfecto. ¿Se entendió esto, Scott y Marister? ¿Lo entendieron? ¿O hay dudas? Queda aquí más 11B. Yo estoy sumando términos semejantes otra vez. Bueno, en este caso es restando, ¿no? Pero ojo. Recuerden que yo le digo a la resta, también le digo suma, porque es lo mismo. Como es una suma algebraica, ¿ya? Ya de aquí para adelante, es adición de términos semejantes. Adición de términos semejantes, a veces van a ser suma, a veces van a ser resta. ¿Ok? Pero yo le digo suma, porque es suma algebraica. Pero necesito que estén pendientes con los signos. Si son signos iguales, se suma y se mantiene el mismo signo. Si son signos diferentes, se resta y se coloca el signo en un número mayor. Y si hay dos signos pegados, se multiplican esos signos. Menos por menos es más. Y por eso queda once menos. ¿Ya? Scotty y Manester, ¿estamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Ahorita les toca a ustedes. Ya les voy a preguntar. Ahora, terminamos aquí, Aranda. Le falta una letra. ¿Qué me quedaría ahí? Menos cuatro C más, o sea, menos dos C. Ajá. ¿Cuánto es eso? Menos seis C. Correcto. Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Terminamos el ejercicio D. Ahora voy con Scott. Ah, bueno. Ahí me está diciendo Valeria que quiere hacer el F. Yo no dije eso. Pero primero Scott va a hacer la E. O sea, Valeria, ¿puedes hablar solamente este ratico o después vas a poder seguir hablando? No, después puedo seguir hablando. Ok. No hay rollo. Entonces viene Scott. Viene Scott con la E. Porque Valeria dice que quiere hacer la F. Es treinta y dos octavos elevado a menos un X. No es menos un X. No es menos un X. Primero, Scott, simplifica siempre que se pueda, de una vez. En este caso, treinta y dos y ocho se pueden simplificar o se pueden dividir. Eh, sí, por cuatro. Correcto. ¿Y qué me queda? Cuatro. ¿Correcto? Sí. Sí. Treinta y dos entre ocho es cuatro. Ahora, división de potencias de igual base con la X. Se deja la misma base y se restan los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Muy bien, mami, pero estás en clase. Anda, juega ya, anda ya, juega fuerte. A ver, Scott. El de arriba menos el de abajo. Dejo la misma base que es la X, pero ¿cuánto me queda en la exponente? Uno. Uno. Así sí. No menos uno. Queda uno. Que no hace falta escribirlo. Y la Y me queda, le voy a la cuánto. Eh, a la, eh, a nada. ¿Lo escuché? ¿Perdón? A nada. A la dos, ¿por qué? No, dije a nada. A nada. O a cero, ¿ya? Yo puedo escribir Y a la cero, si quieres escribirlo, o podemos pensar también que, eh, se simplifican, ¿no? Y a la tres con Y a la tres. Pero a ver, si yo digo que es Y a la cero, ¿cuánto es Y a la cero? Scott. Nada. No es que no sea nada. Si es cero, se cancela todo y nos daña el ejercicio. Uno. No es cero. ¿Cuánto es? Uno. Alguien me dijo uno por ahí. Esto es uno. Y el uno multiplicando no afecta en nada. ¿Sí se entendió? Sí. Mami, estoy en clase, por favor. Estoy en clase, mami. Y ahorita voy para allá a jugar, ¿sí? Muy bien, mami, pero estoy en clase. Por favor. A lo mejor, mami. Ok. Muy bien, Scott. Excelente. Eh, déjenme separar esto porque me quedó muy pegado. Entonces, quiero aclarar que esto es parte de una explicación distinta. Y lo vamos a hacer de esta forma. Esto que está en celeste es de donde sale el 11B. Es eso. Ok. Ahora. Eh, voy con la F y me va a ayudar Valeria. A ver, Valeria, ¿qué podemos hacer ahí en el ejercicio? O mejor le dejo la G a Valeria. También, la más difícil. Esa es más fácil que la F, vale. ¿Qué me quedaría ahí, Valeria? ¿Qué propiedad puedes aplicar en la G, perdón? Eh, me quedo en la G, profe. La G de gato, sí. Me la va a complicar, sí. Sí, está fácil, dale. ¿Quedaría un X elevado a N? ¿Por qué N? Pues se resta, ¿no? No, no puedes restar los exponentes todavía. No puedes restar los exponentes todavía. Porque aquí arriba tienes una potencia. Tú primero tienes que resolver esa potencia y después es que puedes hacer la división y la multiplicación. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Quítale ese paréntesis. ¿Cómo resolvemos ese paréntesis? No sé, profe, no me acuerdo. Ok, para quitar el paréntesis se aplica la propiedad de la potencia de la multiplicación. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, le coloco el 3 a esta. Pero es que se lo tendría que poner, ajá, se lo tendría que poner al X y a la Y. Ajá, ¿y qué me queda? Si tú se lo pones ahí a la X, ¿qué te queda? X elevado a N menos... No sé, no sé. No, te va a quedar 2N menos 3 elevado a 3. ¿Se entiende? Ajá, sí. ¿Qué es eso que tienes ahí? Una potencia, una potencia. Potencia, una potencia. ¿Qué se hace cuando tienes potencia, una potencia? Se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. Esa vamos a dejarlo ahí y ahorita lo multiplicamos. ¿O quieres hacerlo de una vez? No, después. Ya, vamos a dejarlo ahí para que se entienda. El otro vamos a hacerlo de una vez. Sería... Potencia, una potencia. ¿Qué te queda? Este... Igual como está ahí. Y le va a N menos 2 elevado a 3. No, no, no. Resuélvelo de una vez. Potencia, una potencia. Multiplican los exponentes. Y... ¿Exfluye a la N también, profe? Es Y a la N menos 2 multiplicado por 3. ¿Cuánto es N menos 2 multiplicado por 3? ¿N menos 6? No. El 3 multiplica a la N y multiplica al 2. ¿Se entiende? Es propiedad distributiva. Vamos a explicarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí abajito. Si yo tengo un 3 que multiplica al N menos 2, esto es 3N menos 6. ¿Se entiende? Menos... ¿Ya? Entonces, Y a la 3N menos 6. Dividido entre... X a la N menos 8. Voy a dejarlo igual porque no puedo hacer nada con él. Por Y a la 3N menos 7. ¿Se entiende? Sí. Ahora, aquí resolvemos esto. ¿Qué te queda cuando tú multiplicas 3 por 2N menos 3? Este, X elevado a 6N menos 9. 6N menos 9. Perfecto. dividido entre X elevado a 5N menos 8. ¿Qué te queda? Sería... Sería... Ay, no sé. Ay. Sería X elevado a... 5N... menos 1. 5N menos 1. 5N menos 1. Bien. Bien. Muy bien. X a la 5N menos 1. Muy bien. Multiplicado por... Y a la cuánto. Se va a quedar ahí. Roja, ¿y yo puedo eliminar las 3N? Claro, 3N. Algo con lo que está restando se me va. Está bien. Sería este... Y elevado a... Yo no sé por qué. Si las quito me quedaría un 1 igual. Te va a quedar un 1 nada más. Sería... Ajá. El 1 sería de... Es que sería del 3N o del 6 menos 7. Del 6 menos... O sea, menos 6 más 7. Estamos de acuerdo que es así, ¿no? Menos 6 más 7. Eso te queda 1. ¿Sí se entendió? Menos 6 más 7. Menos 6 más 7. Pero no se resta. Por eso. En el otro le hiciste... Menos 6 menos menos 7. Menos menos 7. Por eso. Así. Ah, sí. Ahí está. Entonces menos 6 más 7. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Porque en el otro le hiciste mental. Por eso te lo dije de una vez mental aquí. Muy bien. Este... Valeria. Pensé que... Y que haría la... La I sola. Correcto. Es Y a la 1. Que eso es Y. Eso es todo. ¿Ya? Entonces... Muy bien. Pensé que te ibas a confundir con los signos. Pero lo hiciste súper bien. Te felicito. Ahora voy con... La F. Se la dejo a María Ester. A ver, María. Ayúdame con la F. Simplifica... Uno por uno. Como lo hizo Scott. Primero los números. ¿Qué te queda si tú divides 125 entre 50? Y este lo voy a hacer de otro color para separar esto. ¿Qué te queda si tú divides 125 entre 50 y 50 al mismo tiempo? ¿Qué número divide el 125 y el 50 al mismo tiempo? El 5. El 5. Simplifique todo lo que puedas. Y me dices cuál es tu fracción. Simplificada. Ok. 25. 25 decimos. Esa no es la fracción simplificada. Tienes que seguir simplificando. 5. ¿Qué es lo que pasa si tú divides? 5. 5. 5 sobre 2. 5 sobre 2. 5 medios. Muy bien. Ahora, la A. ¿Qué te queda en la A? ¿Qué propiedad puedes aplicar ahí, Marister? Potencias de igual base. División de potencias de igual base. Pues es una división. ¿Ya? División de potencias de igual base. ¿Qué se hace cuando tienes división de potencias de igual base? Resto los exponentes. Correcto. Se deja la misma base, A, y se restan los exponentes. El de arriba menos el de abajo. ¿Cuánto te da? 1. 1. 1. Es 4 menos menos 3. ¿Cuánto te da? 7. 7. Sí se entendió, ¿verdad, María? Sí. Pila con S negativo. No te vas a confundir. Perdón, me voy. Ahora voy con la B. ¿Qué propiedad aplicamos aquí, María? ¿Qué te queda? División de potencias de igual base. ¿Te queda? 8. No. ¿Qué se hace? Se resta. Me quedan 4. Me quedan 4. Por C, ¿a la cuánto? A la 2. No. No es 0 a la 2. No. No. ¿A cuánto está elevado a la C de abajo? 0. No. Cuando no tienes exponentes, se sobreentiende que hay un 1. ¿Por qué? Hay una C. Si estuviese C a la 0, no estuviese a la C. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? ¿Ya? Pero como hay una C, es una C. C a la 1. Entonces, ¿qué te queda? C a la 1. C a la 1. ¿Qué sé? ¿Se entendió este ejercicio, María? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pendiente con los signos. Pendiente con los signos. Dígame. ¿Quién me habló? ¿Valeria? Sí. Una pregunta. ¿De dónde sale el 5 quinto? O sea, sé que el 5 es por el 125. ¿Pero y el 2? Bueno, del 50. Se dividió entre 25. De una vez. Si tú divides 125 entre 25, te queda 5. Y 50 entre 25, da 2. ¿Ya? Hay que simplificar siempre a la mínima expresión, muchachos. Siempre a la mínima expresión. Y como no es un tema de la clase de hoy, porque hoy ya estamos en otro nivel, por eso no lo estoy explicando. Simplemente les digo, simplifiquen ustedes. Y me dicen cuál es la respuesta. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, por eso no lo estoy haciendo aquí en el... Además que ya la pizarra ya está demasiado rayada. Ya estoy demasiado desordenado. Ahora, voy con el ejercicio que está abajo. El que no tiene nombre. El innombrable. Voy a ponerle I. ¿Quién dice yo con este? Ami, ¿me puedes ayudar tú? Sí. Yo lo estaba resolviendo en mi cabeza. Perfecto. ¿Qué te quedó ahí? Había empezado ya por la zona de abajo. Ya. Y me quedaba Q a la 3 y P a la 5. Correcto. ¿Y en el numerador? Y de arriba, P a la 3 y Q a la 3. Ok. Estos dos que están al final, yo te recomiendo que los juntes con los de arriba de una vez. Pues se va a... O sea, se sobreentendió que tienen un 1 abajo. Sí, tienen un 1 abajo. ¿Ya? ¿Eh? Un juntalo con los de arriba de una vez. Entonces sería... P a la 4 y Q a la 4. Ok. ¿Y ahora? ¿Se divide en los términos semejantes? Ya. Serían... P a la menos 1. Ajá. Y Q. Ahora, un exponente negativo es poco estético para los matemáticos. Entonces no deje... Se hace la potencia con exponente negativo al inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Qué te queda entonces a mí? 1 sobre P. Multiplicado por Q. O lo que es lo mismo, Q sobre P. ¿Estamos bien? Sí. Listo. Perfecto. Los otros dos ejercicios que quedaron ahí, se los voy a dejar a ustedes de tarea, porque vamos a pasar a otro nivel. Parecido a este, pero ejercicio distinto. Vamos a decirlo así. Esta es la J. Te lo dejo de tarea esto. Voy con la siguiente. Hagamos uno de estos, vale. Vamos a hacer este. ¿Me ayuda a quién? ¿Quién me quiere ayudar con este? Aranda. ¿Le puedes ayudar tú? Fíjense que este se ve potente. Parece un ejercicio difícil, ¿no? Sí. Da miedo. Da miedo, ¿verdad? A mí me da más miedo que los decimales que estos ejercicios. Este está facilito, vale. Ya va, ya va. Me saltó un número. Este, ya va a ver que no está tan difícil. O sea, sí, sí tiene su potencia ahí, pero no está tan difícil como parece. Primero, yo no puedo aplicar aquí multiplicación de potencias de igual exponente porque no son el mismo exponente. Segundo, ¿estos tienen la misma base? Sí. Sí. Entonces sí puedo aplicar división de potencias de igual base. ¿Qué me queda si yo aplico ahí división de potencias de igual base? División de potencias de igual base. ¿Qué se hace? ¿Se mantiene la base? No. Y se restan los exponentes. Correcto. ¿Qué te queda? Ahí sí no sé. Ok, tú tienes que restar los términos semejantes, ¿no? P menos P. ¿Cuánto es P menos P? ¿Cuánto es P menos P? P menos P. P menos P. ¿Cuánto es eso? Nada. Cero, ¿ya? Las P se me van. Ahora tengo Q menos menos Q. ¿Cuánto es eso? Dos Q. Dos Q positivas. Entonces es dos Q y todo esto está elevado a la P más Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro paréntesis. ¿Tengo aquí división de potencias de igual base? Sí. Sí. Entonces me queda X a la cuánto. ¿Sí? P menos P. Nada. Cero. Y menos Q menos Q. Quedaría igual, ¿no? No. No es dos Q. No es dos Q. Menos Q menos Q. O sea, menos una Q menos otra Q. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Menos Q menos Q. Cualquiera que quiera ayudar a Aranda puede hacerlo, ¿ok? Sin ningún rollo. Quedaría. Quedaría X. ¿A la potencia de P menos Q? No. Ya la P. ¿Queda menos dos Q? Menos dos Q, sí. La P se me fue aquí. P menos P es cero. Pero menos Q menos Q es menos dos Q. ¿Por qué es menos dos Q, Aranda? Porque son adición de términos semejantes. Son signos iguales. Signos iguales. Los dos son negativos. Signos iguales se suman. Uno más uno es dos Q. Y se deja el mismo signo que queda negativo. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces me queda X a la menos dos Q. Elevado a la P menos Q. Entonces ahí tenemos ahora qué propiedad. Aranda. ¿Qué propiedad puedo aplicar yo aquí a la izquierda? Potencia de potencias. Potencia de potencias. ¿Ya? ¿Qué se hace cuando tengo potencia de potencia? El exponente que está fuera del paréntesis se multiplica por el que está adentro. Correcto. Se multiplican los exponentes. Me queda X elevado a cuánto. ¿Cuánto es dos Q por P? Dos Q por P. En este caso, muchachos, yo les recomiendo multipliquen primero los números y después las letras en orden alfabético. ¿Ok? Los números son dos y uno. Dos por uno, ¿cuánto es? Dos. Dos. Y aquí, Q por P es QP, pero escríbanlo en orden alfabético. PQ, entonces, mejor. ¿Ya? ¿Por qué les digo que lo escriban en orden alfabético? Porque nuestro cerebro entiende mejor PQ que QP. Es una cuestión... No sé cómo decirlo, pero por lo menos yo me siento más cómodo leyendo PQ porque está en orden. ¿Ya? Si me lo ponen al revés, si me lo ponen al revés, a veces me puedo confundir. Ahora, el menos dos Q también va a multiplicar a la P y a la menos Q, ¿cierto? ¿Cuánto? Vamos a hacerlo. Aquí ya tienes signos. Entonces, tienes que hacer primero los signos, después los números y después las letras en orden alfabético. Ese es el paso a paso. Menos por más, ¿cuánto es? Aranda. Menos por más. Vamos a multiplicar menos dos Q por P. Menos. Menos por más es menos. Dos por una. Dos. Dos. Y Q por P es PQ. ¿Se entiende? Ah, ya va. Aquí me faltó. Y aquí me faltó la otra multiplicación, muchachos. Tengo que borrar esto. Me faltó la otra multiplicación. Multipliqué nada más por la P. Me faltó multiplicar por la Q. Perdón mi error. Que por estar explicándole me desconcentré. Aquí vendría la suma. Y ahora volvemos a multiplicar, Aranda. Dos por una, dos. Y Q por Q. ¿Cuánto es Q por Q? Dos Q. No es dos Q. Ojo por hoja. Q al cuadrado. Q a la potencia de dos. Correcto. Q al cuadrado. Eso es. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. No es lo mismo que estén sumando que estén multiplicando. Entonces, Q por Q. Q al cuadrado. Ahora, menos dos Q por P. Ahora sí. Me queda X a la menos dos PQ. Y ahora multiplicamos menos dos Q por menos Q. Menos por menos. Más. Más. Dos por una. Dos. Dos. Y Q por Q. Q al cuadrado. Q al cuadrado. Muy bien. Y ahora, ¿qué propiedad puedo aplicar aquí? Multiplicación de potencia igual base. Multiplicación de potencia igual base. Se deja la misma base. ¿Y qué se hace con los exponentes? Se suma. Se suma. ¿Qué me queda? Cualquiera de ustedes que me lo diga. ¿Qué me queda ahí? Sí. Sumar términos semejantes. ¿Qué cosa, profe? Es que me fue un momento. Profe, creo que queda. X elevado. Deja la menor. No sumamos los exponentes. ¿Ah? Sería X elevado a PQ. Más. Cuatro. No. ¿Cuál cuadrado? No sé. Cuatro. ¿Cuál cuadrado? Está bien. Pero el PQ está mal, Valeria. ¿Por qué? Es que no sé porque yo lo... O sea, más por menos, menos dos. Claro. Entonces te queda dos PQ menos dos PQ. Ahí serían cuatro PQ. No. Dos arepas menos dos arepas. ¿Cuánto es dos arepas menos dos arepas? Uno. ¿No escuché? Uno. No. Dos arepas menos dos arepas es cero. Me las comí. Por eso. Entonces no quedaría PQ solo. O quedaría X solo. No. Cero. Se me van. Se cancelan. Conjunto a la X. La X no. La X sí queda. Porque es la misma base. Y yo coloco la X de base. El PQ. Estos dos. Vamos a anotarlo aquí. El dos PQ. Se me va con al menos dos PQ. Eso se hace cero. Pero me queda el dos Q cuadrado con el dos Q cuadrado. Eso sí se suman y quedan cuatro Q cuadrados. ¿Se entendió? Lo que se cancela son los primeros. Porque son el mismo número sumando y restando. Entonces como son opuestos. Se hacen cero. ¿Sí se entendió? Claro. Yo solo cancelé los dos. No los PQ. Exactamente. No. Se cancela. Porque es un solo término. Sí. Es un solo término. Eso es un solo número. Dos PQ es un solo número. Y menos dos PQ es el mismo número pero negativo. Por eso se me van. Listo. Muy bien. Muy bien ahí Valeria. Excelente también Aranda. Este ejercicio estaba difícil para Aranda. Pero lo hizo muy bien. ¿Ok? Este es el nivel que ustedes ya tienen que ir avanzando. Ya esto a mí. Esto es producto notable. O sea no es producto notable. Es multiplicación de polinomio. Vamos a decirlo así. No es producto notable todavía. Sino multiplicación de polinomio. Lo que estamos viendo aquí. Este. Y estamos avanzando a un ritmo muy muy bueno. De verdad que lo felicito. Ahora voy con el ejercicio uno. ¿Qué podemos hacer en el ejercicio uno? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Quién dice yo? Ami, Scott, María. Yo. Ajá. Ami. ¿Qué propiedad podemos aplicar en este ejercicio? Primero la de sacar del paréntesis. Perfecto. Si quito el paréntesis ¿qué me queda? Pues que a cada letra se le suma el 4. No se le suma. No se le suma al exponente. O bueno, no sé si te refieres a sumar de operación suma o de que se le coloca en el exponente. Se le coloca en el exponente. Eso es lo que yo quería decir. Ya, perfecto. Se le coloca en el exponente el 4. ¿Pero qué propiedad se aplica? Vamos a resolverlo de una vez porque si no se nos va a hacer demasiado largo el ejercicio. ¿Qué propiedad se aplica cuando tú colocas ese 4 como exponente? Es la de potencia de una potencia. Correcto. Se va a multiplicar el exponente. Potencia de una potencia. Entonces multipliquemos de una vez. 4 por 3n más 1. ¿Cuánto es eso? 5 más 3n. O 3n más 5. Se multiplica. Se multiplica. 4 por 3n más 1. O sea, recuerda que si vas a multiplicar 4 por 3n más 1. Se hace como polinomio. Ah, sí, ya. 4 por 3n y 4 por 1. 12n más 4. 12n más 4. Muy bien. En la B, ¿qué te va a quedar? Está aquí. 4n menos 16. 4n menos 16. ¿Y la C? 16n. Ah, la 16n. Perfecto. Dividido entre. Y ahí se hace lo mismo. Ajá. ¿Qué nos va a quedar ahí en el denominador? ¿O me puede ayudar a alguien más? Porque nos queda poquito tiempo. A ver. María Esther. ¿Cómo puedo quitar ese paréntesis y el denominador? Eh, bueno. Ni idea. Bueno, ni idea. Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Vale. Si lo hemos hecho ya varias veces hoy. Mira. El 2 se le va a colocar a cada uno de los factores que están ahí. Pero se coloca como una potencia, una potencia. O sea, que A a la n menos 2 elevado a la 2. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué se hace cuando tienes potencia o una potencia, María? No sé. Aquí está. Potencia o una potencia. ¿Qué se hace cuando tenemos potencia o una potencia? Se multiplica. Se multiplica. Si sabes, entonces. No digas no sé, porque si sabe. Se deja la misma base, se multiplican los exponentes. Entonces. El, eh, el de la A vamos a dejarlo ahí todavía. No lo vamos a resolver. Ya, vamos a dejarlo ahí todavía. Pero vamos a resolver el de la B de una vez. Tú tienes que multiplicar 2 por 2N menos 1. Pero tienes que multiplicarlo por separado. ¿Ok, María? 2 por 2N. ¿Cuánto es? 4N. 4N. Y 2 por menos 1. ¿Cuánto es? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Eso es, María. Sí sabes, ¿viste? Ahora voy con la C. El 2N se le aplica al 2. ¿Y qué me queda? 4N. C elevado a 4N. Y ahora tú tienes que hacer la operación. A a la 12N más 4. Dividido entre A a la algo. Esto es una potencia de base A. Que es 2N menos 4. Para ser más específico. A a la 2N menos 4. ¿Qué propiedad se aplica ahí, María Esther? Rápido, rápido. No sé. Ahora tenemos una división de potencias de igual base. Porque la base es A. ¿Me entiendes? Ajá. Se deja la misma base y se restan los exponentes. Restemos, María. 12N menos 2N. ¿Cuánto es? 10N. 10N. Perfecto. Y 4 que está arriba. Este 4 que está arriba. Con el menos 4 que está abajo. Pero restando. O sea, 4 menos menos 4. ¿Cuánto es? 8. Eso es. 8. Más 8. Muy bien. ¿Viste? Que sí sabe. Voy con la B. ¿Qué me va a quedar en la B, María? 8N. B. No. Se resta. 4N menos 4N. 0. 0. Menos 16. Menos menos 2. 18. Menos 18. No. Menos 16. Menos menos 2. Cualquiera que quiera ayudar a María puede hacerlo. ¿Ok? Menos 16 menos menos 2. ¿Cuánto queda? Menos 18. No queda menos 18, Valeria. Raspa, Valeria. 5 puntos menos por querer ayudar a María a estar confundida. Queda positivo. No queda positivo. No. O sea, menos por menos es más. Ese queda positivo. ¿Cuánto es menos 16 más 2? Menos 16 más 2. Menos 10. 10. 14. Menos 14. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Y ahora en la C. María, ¿qué te queda? 12N. 12N. Como es poco estético escribir un número negativo en la potencia, en el exponente, ese es el único que tenemos que cambiar ahora para simplificar este ejercicio un poquito más. La A me queda igual 10N más 8. La C me queda igual a la 12N. Y el exponente negativo, ¿qué significa, María Esther? Y le damos inverso multiplicativo. Se le aplica el inverso multiplicativo y va a quedar en el denominador positivo. B a la 14. Y eso es todo. Muy bien ahí, María Esther. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Muy bien. Muy bien. Lo que tienes que pensar un poquito más, María. No me digas no sé tan rápido. Piénsalo antes de decirlo. Ahora, con este ejercicio, muchachos, lamentablemente, digamos, al final de esta clase, pues, se nos acabó el tiempo. Pero de verdad que quiero felicitarlos porque estos ejercicios no estaban tan fáciles y ustedes lo hicieron súper bien. Este es el cierre de este tipo de ejercicios de propiedad de potenciación. Y los espero en la próxima clase para que avancemos con unos ejercicios un poquito más fáciles que estos. Pero de potenciación también. Así que nada, muchachos. Un abrazote para ustedes y para sus familias. Pórtense bien. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao. Chao, María. Chao. Un abrazo para ustedes. Pórtense bien. Chao, profe. Chao. Éxitos.